Y bienvenido una vez más, Planer, a este tu canal, Play to Learn with R.B., soy R.B., y hoy vamos a hacer algo diferente. En primer lugar, tengo que pidieros disculpas por no haber subido vídeos en los últimos meses, y es que he tenido que operarme de las cuerdas vocales. Como podéis ver, y gracias a Dios, ya estoy recuperado, pero ha sido un viaje difícil. He pasado casi dos meses en completo silencio y otros dos haciendo terapia de rehabilitación. Poco a poco me voy encontrando mejor y con más seguridad, por eso he decidido hacer este vídeo. Llevaba mucho tiempo queriendo hacerlo, ya que es una especie de resumen en el que explicaré todos los conocimientos que me han ayudado a adquirir los idiomas que he aprendido durante toda mi vida. Así que dividiré este vídeo y los siguientes en diferentes fragmentos, consejos y estrategias que creo que os pueden resultar muy pero que muy útiles. No sin antes dedicar este vídeo y los siguientes a mis padres y a mi hermano, las personas más importantes de mi vida, ya que sin ellos estas palabras no hubieran sido posibles. Y sin más de la acción, entremos en materia. Mi primer consejo probablemente te suene de algo, y dice así, conócete a ti mismo. Lo que a uno les funciona estupendamente bien no tiene por qué ajustarse a ti. Así que como decía Sócrates, conócete a ti mismo. Hay cientos de formas de aprender un idioma y todas tienen sus ventajas y desventajas. Valora qué elementos son los que a ti te sirven por encima de todo. Puede que por un lado esta metodología te encante, o todo lo contrario, que la odies, pero te aseguro que al menos algún consejo te será útil. La segunda regla o consejo es poco es mejor que nada. Realiza alguna actividad en el idioma que quieras aprender a diario. Dicha actividad puede ir desde leer una noticia en inglés hasta ver un breve vídeo de YouTube. No es necesario obsesionarse si algún día no se puede practicar, pero debe propiciarse en la medida de lo posible. Todo ejercicio realizado en otro idioma es siempre positivo y nos permitirá, al menos, mantener el nivel en dicho idioma. Más adelante veremos diversos tipos de ejercicios, unos enfocados a mantener el nivel y otros para mejorarlo. Lo más importante es que tu mentalidad a partir de ahora sea poco es mejor que nada. Tercer consejo. No te compares con nadie. Como se suele decir, las comparaciones son odiosas. A todos nos hace sentir bien pensar que tenemos más nivel que alguien y nos frustra lo contrario. Ahora bien, el pensar que sabemos más que alguien puede conducirnos a la altanería y el engreimiento. Por otro lado, pensar que no somos lo suficientemente buenos a la desidia y a la desgana. Como ves, ninguna de las dos opciones es beneficiosa para tu aprendizaje. El secreto reside en la justa medida. Es decir, no dar nada por hecho. Cualquiera puede enseñarte algo. Si de verdad te crees y aplicas este principio, no te sentirás mal cuando no sepas una palabra, porque sabes que forma parte del juego. Siéntete cómodo en tu desconocimiento. Disfruta cuando veas que una persona, sea quien sea, sabe más que tú y te puede aportar algo. Y cuando sepas más que alguien, no le corrijas en público ni intentando humillarle. Hazlo con cariño y disimuladamente. Número 4. Siempre recordamos más de lo que olvidamos. Es muy común que tu cerebro intente mermar tu aprendizaje mediante mensajes nocivos como ¿para qué voy a esforzarme en aprender si se me van a olvidar la mitad de las cosas? Es muy común que cuando mis alumnos intentan aprender una lista de palabras, se pongan muy contentos el día que son capaces de recordarlas todas. Por ejemplo, 20 palabras. Ahora bien, una vez pasan dos o tres semanas y comprueban que han olvidado algunas de esas palabras, se desmotivan. Aunque es muy humano sentirse así, permíteme que te haga una pregunta. ¿Por qué en lugar de mirar las palabras que has olvidado, no miras las que has aprendido? Dicho de otra manera, si no hubieses hecho el esfuerzo por aprender las 20 palabras iniciales, no habrías aprendido nada de nada. ¿Eres consciente de ello? Aunque simplemente recuerdes una palabra de las 20, ya habrás conseguido un avance. Aprende a disfrutar de tus pequeños progresos en lugar de desmotivarte cuando no recuerdes todo lo estudiado. Esto es una actitud, no solo ante el aprendizaje de un idioma, sino ante la vida. Número 5. Olvídate de la eficiencia y eficacia mientras estés aprendiendo. En el siglo XXI, el ser humano alaba y venera una nueva santísima trinidad. La productividad, la eficacia y la eficiencia. Tendemos a pensar que si no estamos aprovechando algo al 100%, no sirve de nada. También estamos constantemente sometiendo a juicio si lo que estamos haciendo tendrá efecto o no. Y peor aún, si tendrá el efecto más provechoso. La gran mayoría de cosas valiosas en la vida requieren tiempo, esfuerzo y paciencia. Los idiomas no son una excepción. Aprender un idioma, hablarlo con fluidez, pronunciarlo correctamente son todos elementos que requieren mucho tiempo y esfuerzo. Y que no se obtendrán a la primera ni haremos correctamente muchas veces. Aceptar esto y no enfadarse por ello es el secreto para seguir motivados. Cuando explico esto a mis alumnos, me gusta mucho recurrir al ejemplo del gimnasio, tan de moda en nuestra sociedad actual. Cuando vas al gimnasio, sabes de antemano que, a no ser que recurras a esteroides o métodos no naturales, ganar músculo y definirlo requiere muchas horas de duro esfuerzo y sudor. Pues yo te pregunto, ¿por qué consideras que el aprendizaje de un idioma debería ser diferente? Mentalízate de que tendrás que esforzarte y no lo veas como algo malo. Afronta el aprendizaje de un idioma como ir al gimnasio y yo te enseñaré los diferentes tipos de máquinas y pesas, díces ejercicios, que hay para trabajar cada una de las partes de tu cuerpo. Es decir, listening, reading, speaking and writing. Pero ya que estamos con el ejemplo del gimnasio, profundicemos en otro problema fundamental de actitud de la mayoría de los estudiantes. Imaginemos por un instante que vamos a un gimnasio y solo levantamos las pesas y hacemos ejercicio cuando un entrenador o coach para los más finolis nos señala con el dedo índice. En el momento en el que el entrenador desvía su mirada y señala a otra persona, dejamos de hacer ejercicio y comenzamos a holgazanear y a subir fotos de postureo a Instagram. ¿Crees que con este método conseguirás hacer músculos? Está claro que no. Entonces, ¿por qué cada vez que estás en una clase de inglés solo piensas de manera activa cuando el profesor te pregunta algo directamente a ti? ¿No sería mejor estar pensando cómo decir una frase en inglés incluso cuando le preguntan a tu compañero? Si no piensas de manera activa en el idioma, si no lo hablas vocalizando y poniéndolo en práctica, tu rendimiento será aproximadamente del 5%. Lógicamente es mejor ir a una clase de inglés que no hacer nada, pero si tu actitud es la de solo pensar cuando el profesor te ponga en un aprieto, no vas a aprender al 100%. En este sentido, hay un viejo prejuicio que mis alumnos me repiten mucho. Y este es, si no he aprendido inglés en 15 años, estás tú que voy a aprender algo contigo. Y mi respuesta es siempre la misma. Si llevases 15 años yendo al gimnasio, como te explicaba anteriormente, ¿estarías cuadrado ahora? La respuesta suele ser siempre un silencio incómodo. Aunque algunos me dan la razón. Estos son los que antes suelen aprender y experimentar progresos más rápidos. Así que ya sabes, a partir de ahora, cuando estés en una clase, cuando escuches una canción, cuando leas un libro, cuando veas una película o una serie o juegues a un videojuego o lo que sea que te guste hacer en inglés, hazlo dando tu 100%. Intenta entenderlo todo, eso sí, sin obsesionarte, haciendo un esfuerzo real. Intenta repetir las frases que oyes de la mejor manera posible y sin mirar los subtítulos y notarás que poco a poco se te va poniendo dolor de cabeza. Es en ese momento cuando debes detenerte. Es importantísimo respetar esta regla. ¿Por qué? Cuando empieza a dolerte la cabeza, significa que estás obligando a tu cerebro a que, de manera inconsciente, vaya interiorizando las estructuras gramaticales, sonidos, vocabulario, pronunciaciones, etc. Y seguro que estarás pensando, ¿pero por qué iba a detenerme? Pues de la misma manera que cuando vas al gimnasio, un buen entrenador debe controlar la cantidad de esfuerzo que haces los primeros días, también debes hacer lo mismo con los idiomas. El dolor de cabeza que sientes ahora mismo es el equivalente a las agujetas de los músculos cuando no estás acostumbrado a hacer ejercicio. Todo el mundo sabe y entiende que cuando uno tiene buena forma física y realiza ejercicio de manera constante, no suele experimentar problemas de agujetas. Pues lo mismo te ocurrirá si piensas de manera activa y al 100% cada vez que estés aprendiendo un idioma. Ahora bien, imagínate que nunca vas al gimnasio, llegas súper motivado y te pegas la paliza de tu vida el primer día. ¿Qué va a ocurrir al día siguiente? Pues que vas a tener unas agujetas insoportables y que no querrás volver al gimnasio. Esto incrementa de forma exponencial tus probabilidades de abandonar en el corto o medio plazo. Y eso no lo queremos. Es mejor poco a poco y de manera gradual a darse una paliza insufrible. Por otro lado, si nunca escuchas inglés y de repente te pones un capítulo de Peaky Blinders en versión original sin subtítulos, notarás como tu esfínter anal comienza a hacer movimientos involuntarios y enseguida te entra ese típico miedo, esa sensación de que aprender inglés es imposible, esa sensación grabada a fuego desde tu niñez o adolescencia de que cuando el profesor de inglés pone el listening, ha llegado el fin del mundo. Pues no te agobes tanto y relájate un poco. A nadie se le ocurre enfrentarse a un cinturón negro de karate el primer día de clase. Por ello, no hagas lo mismo con los idiomas. Recuerda que lo más importante para aprender inglés es tu fortaleza mental, tu capacidad para afrontar un ritmo de aprendizaje que quizás no sea el más rápido, no sea el más eficiente, no sea el más correcto, pero es tuyo. Y nadie conoce mejor que tú mismo lo que tú puedes hacer y conseguir. Puedes comenzar poniendo un capítulo de una serie que ya has visto en español y que te apasione y verla, por ejemplo, en inglés con subtítulos. Una vez te sientas cómodo con este tipo de ejercicio, no sientas nada, nada, nada de agobio y estés perfectamente acostumbrado a dicha dinámica, puedes cambiar a ratos a verlos sin subtítulos. Eso sí, los subtítulos siempre en el idioma que estés intentando aprender. Ya veremos por qué más adelante. De nuevo, y con esto a cabo, lo más importante es que aprendas a gestionar el malestar que supone escuchar algo y no enterarte de todo lo que oyes. El perfeccionista que quiere entenderlo absolutamente todo suele avanzar mucho más despacio que el que aprende a sentirse cómodo en su ignorancia. No pasa nada por no saberlo, no pasa nada por no entenderlo, consigue que este ejercicio se convierta en algo habitual y que incluso te guste. En mi caso, como muchos ya sabréis, aprendo principalmente gracias a los videojuegos. Pero ya veremos qué tipo de juegos en otros vídeos. Pues hasta aquí los cinco primeros consejos más valiosos que te puedo dar para aprender idiomas. Tengo muchísimos más, muchísimos más, pero lógicamente no caben en este vídeo. Iré compartiéndolos con vosotros a lo largo de una serie de vídeos con este formato. Espero que lo hayáis disfrutado enormemente y me gustaría muchísimo saber qué os parece este formato de vídeo en la caja de comentarios. Ya he decidido que voy a hacer el proyecto y tengo muchas, muchas, muchas estrategias más que quiero compartir con vosotros. Pero si me decís las cosas que os ha gustado más, que os han gustado menos y si en general os gusta el formato de vídeo, os lo agradecería muchísimo. Pues me despido ya. Un fuerte abrazo y hasta la próxima, Planers.